...educación y trabajo digno, pero eso es un nivel de vida muy adelantado que nosotros todavía no estamos en esas condiciones, pero tenemos que empezar a trabajar. Y entonces planteamos primero como cuestiones previas a resolver el tema de la seguridad ciudadana y jurídica y descentralizar el poder. Hace más de 20 años hay varias leyes que sacó el Congreso, que aprobó el Congreso, se publicaron y que el poder sigue concentrado acá y eso está haciendo mucho, mucho daño. Hay que descentralizar las posiciones económicas administrativas, incluyendo la ejecución de presupuesto a través de las microregiones de desarrollo que verdaderamente pueden ejecutar el desarrollo y sus propios proyectos y a la vez compran los materiales, los contratan allá y activamos la economía. La economía hay que despertarla. Entonces el desarrollo económico ahora, en conclusión, es el desarrollo de la propuesta, pero hay que arrancar si resolvemos. Pero eso es inmediato y conjunto. La seguridad y la descentralización empezamos a activar el proceso económico. Para activar el proceso económico necesitamos generar trabajo, porque la crisis más grande que puede tener un país es la falta de trabajo y el problema más grande para una economía a resolver, por supuesto, que es el empleo y la inflación. Entonces tenemos que trabajar en que haya empleo, pero para poder estimular el empleo tenemos que bajar impuestos directos, aumentar sueldos. Tenemos los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores del Estado y habría que negociar con las empresas privadas para que podamos tener ya demanda, es decir, ya la gente puede comprar. Además necesitamos capital barato, es decir, bajar intereses es una fórmula económica. Entonces todavía tenemos acceso a capitales que generan empresas y que van a dar trabajo. Hay que pensar también en la inversión pública, hay que financiar nuestro desarrollo. Hay que salir de ese modelo económico y hay que decirlo claro. El modelo económico que se estableció a partir de la década de los 90 empobreció a la gente. Ese proceso de privatización. Envejeció a pocos y empobreció a más de 60%. Entonces cuando hablan de desigualdad, exclusión, desempleo, no es ni más ni menos que el efecto de ese modelo económico.